Bienvenidos de nuevo a su canal favorito Andromeda, una latina en Alemania. Esta es la parte 2 de la ciudad de Milán y los llevaré al castillo Sforza. El castillo Sforza ubicado en Milán, Italia, es una imponente fortaleza que tiene una rica historia y es un importante punto de referencia en la ciudad. Este castillo fue construido en el siglo XV por orden de Francisco Sforza, quien se convirtió en duque de Milán en 1450. Originalmente era una fortaleza medieval que se amplió y se convirtió en un palacio renacentista, bajo el gobierno de los Sforza. Durante siglos, el castillo fue el centro del poder político en Milán y fue residencia de la familia Sforza, así como de otros gobernantes y familias nobles italianas. Hoy en día, el castillo alberga varios museos y galerías de arte en un mismo lugar. Algunas de las exposiciones más destacadas que se pueden encontrar en el castillo incluyen la Pinacoteca del Castelo Sforzesco, una galería de arte que exhibe una colección de obras maestras italianas de los siglos XVII y XVIII, incluidas pinturas de artistas renombrados como Andrea Mantegna, Giovanni Bellini y Tiziano. ¿Los conocías? El Museo de Arte Antiguo, en este museo, cuenta también con una colección de esculturas muy antiguas, incluida la famosa Pieta Rondanani, la última obra de nada más y nada menos Miguel Ángel. El Museo 3 que se encuentra en el castillo es de artes decorativas. Aquí vas a encontrar muebles antiguos, cerámicas, textiles y otras obras de arte decorativas que datan desde la Edad Media hasta el siglo XIX. En cuarto lugar vas a encontrar el Museo de Instrumentos Musicales, una colección de instrumentos históricos de todo el mundo, incluidos instrumentos muy raros y únicos. ¿Sabías que cada año este castillo alberga de 1.5 a 2 millones de turistas? Tanto turistas nacionales como internacionales, así como a visitantes locales que disfrutan de las exposiciones, los jardines y la arquitectura del castillo. Este lugar es uno de los principales puntos de interés en la ciudad de Milán debido a su rica historia, sus museos, galerías de arte y su impactante arquitectura renacentista que lo convierte en una visita obligada para aquellos que viajan a esta ciudad. ¿Qué te ha parecido hasta ahora el castillo Esforzan? A mí me impresionó muchísimo que en un solo castillo se dividan diferentes museos y realmente sea todo un mundo. Cada sala tiene su historia, sus colecciones, sus artistas y realmente vas pasando por época de época de época, por años y años y años y mucho legado no solamente de italiano sino de Europa en sí. Bueno, por ahora te voy a compartir algunas curiosidades muy interesantes acerca de Milán. Ya hablamos que se le conoce como la capital de la moda porque tiene marcas conocidas como Armani, Versace, Prada, Dolce & Gabbana, etc. También Milán alberga la famosa pintura mural de Leonardo da Vinci, como se le conoce en la última escena. Y bueno, está en el convento de Santa María de Legrazi. Es una de las obras de arte más conocidas y estudiadas en todo el mundo y atrae a miles de visitantes cada año. Eso sí, si quieres visitar este convento, te recomiendo venir con mucha paciencia a Huita y Snacks porque la fila está inmensa. Esta es la colección de instrumentos más grande que he visto aquí. Desde órganos, celos, oboe, flautas, sax, trompetas, pianos. Está tabula, hasta vienen marcados. Está interesante esto. De cova. Aquí hacen... Wow. Conciertos. Se ve que está preparado para conciertos. Aunque Milán es conocida por su rica historia y su arquitectura renacentista, también es el hogar de varios ejemplos destacados de arquitectura moderna, incluido el Bosco Verticale, un complejo residencial con árboles y arbustos en sus balcones y la Torre Garibaldi, una torre de oficinas futurista. Paula, ¿qué vamos a hacer? Agarrar un tren y ver a dónde se va a llegar. Ok, perdernos sí, pero en Italia. En Milano. No tenemos ni idea, pero vamos a agarrar un tren. Tenemos una hora antes de entrar al museo y mi cómplice está allá. Y llegamos a mi segundo museo favorito internacionalmente. El Museo de Ciencia y Tecnología Leonardo da Vinci, ubicado en Milán. Este es uno de los museos más grandes y completos de su tipo en el mundo. Y aquí hay información que te voy a detallar. El museo fue fundado en 1953 y se inauguró en 1954 en el antiguo monasterio de San Vitoré al Corpo, en el corazón de la ciudad. Desde entonces ha experimentado varias expansiones y renovaciones para ampliar su colección y sus instalaciones. Las colecciones que ostenta van desde la sección de transporte, donde exhibe una amplia variedad de vehículos, desde antiguos carros, bicicletas, aviones, barcos, trenes y coches de última generación. En la sección de energía se explora la historia y el desarrollo de toda la energía a través de exhibiciones interactivas y demostraciones. ¡Esto sí lo quiero ver! ¡Esto sí lo quiero ver! En la parte baja te vas a sorprender con la enorme maquinaria que utilizaban en la minería antes de la Segunda Guerra Mundial. Las empresas, el nombre de las personas y también qué áreas estaban destinadas en ciertos lugares de Italia. Está muy interesante, realmente te recomiendo venir. Una de las características más destacadas del Museo de Ciencia y Tecnología de Milán es su enfoque en la interactividad y el aprendizaje experiencial. Muchas de las exhibiciones permiten a los visitantes participar activamente y experimentar conceptos científicos y tecnológicos de primera mano. El museo organiza una variedad de eventos, conferencias y actividades educativas para todas las edades, desde talleres, prácticos hasta demostraciones científicas y siempre hay algo para todos los intereses y niveles de conocimiento. En esta parte del museo te va a mostrar el proceso industrial de los alimentos, específicamente de las latas, de los envasados y de la conservación de todos los alimentos que encontramos en el supermercado. Las empresas pioneras dieron al mundo o más bien al museo sus primeras máquinas y también su proceso evolutivo hasta nuestros días. No te lo puedes perder, te va a encantar. Ah, qué bonito. Qué cool. Y llegamos a la parte de Leonardo da Vinci, donde vas a encontrar modelos y máquinas, dibujos, journaling acerca de todo lo que hizo en su vida. Esta parte podría decir que fue de mis favoritas y espero que tú también la disfrutes. Este museo es mi segundo museo favorito del mundo. Te recomiendo que vengas y te dejes sorprender por todas las salas y por toda la historia que ha pasado en la humanidad, en el arte, en la ciencia y la tecnología. Nos vemos en el próximo contenido y te agradezco por quedarte hasta el final. Muchas, muchas gracias por estar aquí. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!